Hola que tal amigos un abrazo enorme a todos Quería comentarles que nuestra amiga Gloria Paredes nos donó para comprar esta cámara con la que estamos grabando ahorita Y también quería comentarles que hace unos minutos tuvimos una explosión del volcán Popocatépetl muy ligera Recuerden que cualquier información la estaremos grabando por esta computadora que tenemos acá Así que nada más les quería informar que tuvimos esa explosión del volcán Popocatépetl y que estén muy informados en eso Entonces nos vemos en el próximo video y lo haremos comentando también aquí en el chat